Hoy es viernes tarde del ring, bienvenidos a Día Político, un tema importante a menos de 12 horas para que comiencen las elecciones a nivel nacional, aunque hay sorpresas y ustedes van a conocer acá, en las elecciones de las nuevas autoridades del Colegio de Abogados de Honduras, dos distinguidos invitados, el abogado Leonel Núñez del Movimiento Patria y Justicia y el abogado Fausto Calix de la Alianza, de un movimiento reivindicador que también busca la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras. Comenzamos. Fausto Calix, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, un gusto saludarle. Lo saludo de esta forma porque hay que practicar ese saludo por el coronavirus, ¿verdad? Pero hay más, hay un virus más peligroso en el Colegio de Abogados que lo vamos a sacar este 14 de febrero y se llama Patria, perdón, 14 de marzo, se llama Patria y Justicia. Gusto estar aquí con usted, Ramón. Saludos al pueblo hondureño. A menos de 12 horas que inicie el proceso electoral, las elecciones, a menos de 12 horas que se abran las urnas para elegir al nuevo presidente que sin duda alguna será Freddy Cerrato y a la nueva presidenta del Tribunal de Honor, que sin duda alguna será Fátima Mena. Alianza por el rescate del CA. Saludos también, gracias. Saludos también al abogado Leonel Núñez. Ya lo introdujo don Fausto, le llamó virus a usted. Bueno, mire, él tiene su criterio y realmente está joven todavía, acaba de egresar y está en toda aquella plenitud y emoción, va de pronto el primer proceso electoral dentro del Colegio de Abogados y lo bonito, ahí poco a poco, ahí va ya agarrando con el tiempo, se va a dar cuenta que es un gremio donde habemos profesionales, en donde lógicamente uno vota por propuestas, vota por la persona y no por colores políticos ni por ideologías. Mira, lo bonito del Frente Patria y Justicia en los últimos siete periodos en donde de forma consecutiva hemos ganado, es el hecho de que siempre hemos tenido la apertura, en el sentido que el Frente Patria existe de todos los partidos políticos, de todas las ideologías políticas y eso es lo bonito. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Pues, solo Dios lo sabrá. Primera pregunta, 14 años de gobierno en el Colegio de Abogados de Honduras del Movimiento Patria y Justicia, ¿se termina mañana? Definitivamente, Ramón. Una, porque tenemos las propuestas adecuadas para el gremio, porque tenemos al mejor candidato, el abogado Freddy Cerrato, la mejor candidata al Tribunal de Honor la abogada Fátima Mena, porque el gremio tenemos que regresarle la confianza, la credibilidad, porque en el Colegio de Abogados de Honduras y en el Instituto de Previsión no pueden seguir desfilando corruptos, no nos pueden seguir tachando que somos la olla de la corrupción en el país. Por eso hemos caído en ese nivel de desconfianza y falta de credibilidad, no solo de los abogados, sino que de la sociedad hondureña en general. Tenemos estructura, tenemos propuesta, tenemos la voluntad de adecentar el gremio y por eso el día de mañana les invitamos a todos los colegas a nivel nacional que vayan a votar. ¿Y qué cosas de corrupción? Recuerde, lo voy a mencionar en este momento para que responda el abogado Lionel Núñez. 14 años consecutivos, ¿qué es lo que se ha observado que ha desfilado en el Colegio de Abogados de Honduras? Más de 500 millones saqueados de nuestro Instituto de Previsión, que por eso está al borde del colapso según un informe actuarial y Lionel no me va a dejar mentir. 14 años, 500 millones robados y que no hemos recuperado ese dinero ni esos bienes porque aún la sentencia no está firme y no han iniciado los procesos en privación de dominio. Si bien es cierto, estoy joven, como lo ha dicho el abogado Lionel Núñez, pero no desconozco esas situaciones, quizás las conozco más que muchos de ellos. Permítame. 14 años, es que falta mucho, ¿qué hay que mencionar aún? 14 años. Permítame, permítame, solo para que se defienda aquí el abogado. No, le voy a contestar al joven Fausto. Mire, realmente dentro de los 14 años es bonito señalar, señalar. Sin embargo, es una falsedad el hecho de hablar de 500 millones, porque yo le pregunto a él, dígame dónde están los 500 millones. ¿En las bolsas de los pícaros y corruptos? La demanda, o sea, el juicio que se entabló, lo que arrojó fueron 23 millones que se malversaron de parte del instituto de previsión. 23 millones, no 500 millones. El instituto nunca ha tenido ni 280 millones. ¿Y dónde saca ese número de 500 millones, Fausto Cali? ¿Cuánto ingresa el colegio del abogado Lionel cada año? Es parte de la campaña, es parte, lógicamente, le repito, el joven Fausto acaba ahorita de ingresar, entonces tiene que empaparse. ¿Entonces miente Fausto Cali? Pues, mire, no es que mientes, no es que desconoces los datos reales. No, no, por favor, si eso es público, puede ir a ver los expedientes, Ramón y todo el abogado. El instituto desembolsa 94 millones de lempiras anuales en concepto de jubilación, 94 millones que desembolsa el instituto de previsión en concepto de jubilación anualmente. Aparte de eso, el instituto se sostiene por los timbres y los certificados de notariado. De eso se sostiene realmente el colegio. No es tanto por lo que uno paga, por los 281. No es tanto por la cota. Aparte de eso, acordémonos de que antes no se pagaban 281, antes empezó con 10 lempiras el colegio, subió a 50 y ahí fue incrementándose. Hoy, aquellos que gozan de esta jubilación de 5 mil lempiras, en aquellos años pagaban 30 lempiras de colegiación, o sea, son cuestiones de parte de la historia. Yo entiendo, entiendo que vamos a un proceso el día de mañana, entiendo que el joven Fausto ahorita se emocione y empiece a hablar sobre el pasado, pero yo más que eso me gustaría saber cuáles son las propuestas y los abogados a nivel nacional no estamos dispuestos a permitir que ese pasado oscuro, que ese pasado pícaro, que ese pasado sinvergüenza se siga repitiendo en el colegio de abogados de Honduras. ¿Qué es lo que hace el abogado Freddy siendo presidente del colegio? Porque acordémonos que la Junta Erectiva va a ser integrada. Freddy no fue presidente del colegio. Ah, perdón, Freddy, Freddy, ese rato se llama el abogado, como hasta ahorita lo miro en la parte del gremio. Pero va a votar por él, porque el mismo frente le hizo fraude al candidato de él. No, mire, yo me... ¿Es que nunca ha litigado, Freddy? No, no, sí es litigante. ¿32 años? ¿Cómo usted viene aquí que dice que no lo conoce? Por favor, sí. No, no lo conoce, porque nunca ha estado vinculado con la parte de servicio al gremio. Ah, bueno. Pero, o sea, es un profesional de derecho respetable que se mira en los tribunales de justicia, claro que sí. Sin embargo, por eso me confundo en el nombre, porque hasta ahorita lo miro en la parte política gremial. Ah, o sea, serio, o sea, serio. Entonces, mire, Ramón, 14 años... ¿Es como el que va de vicepresidente? 14 años y no tenemos un seguro médico adecuado que cubra todas las necesidades básicas. Yo le voy a preguntar a Fausto. 14 años. Oye, Fausto, ¿quién trajo el seguro médico al colegio? 14 años. Mire, ya pregunto. No, pero estoy hablando. Déjeme en este momento, déjeme en este momento. 14 años. Ya le voy a responder. Déjeme en este momento. No sabe. Déjeme en este momento. No sabe. Déjeme en este momento, por favor. A ellos están acostumbrados. Disculpe. Uno. ¿Qué ha aprendido usted? 14 años. Qué bueno que aprenda lo bueno, porque yo no aprendo la función. Pues lo bueno, no me quede contestado. 14 años. No tenemos un seguro médico adecuado que cubra todas las necesidades básicas de los abogados y abogadas. Y eso lo puede ir a preguntar usted. ¿Cuál es una necesidad básica? Déjeme hablar. No he terminado. ¿Cuál es una necesidad básica? O sea, malcriados. Segundo, una jubilación indigna para los mayores de 65 años. 5 mil empiras. ¿Sabe cuánto se reflejaba, Ramón, según un estudio que hicieron? No, no actuarial. Un estudio que hicieron en una comisión en la Comisión. En la que estaba la abogada Maribel Espinosa decía que a esta altura la jubilación andaría en 17 mil. ¿Pero qué ha pasado con todo lo que se han robado en 5 mil? ¿Usted cree? ¿Dónde está la información? ¿Sabe qué pasa? No he terminado. ¿Y a esta altura, Fausto? Se han robado el dinero. ¿Quiénes se han robado el dinero? El Frente Patria y Justicia que ha estado en estos 14 años. Y no solo ha hecho eso. No tenemos seguro médico. Ahí es donde le digo, no hay transparencia ni rendición de cuenta. Tenemos una clínica en el colegio de abogados que está cerrada. El Frente Patria dice que el Frente Patria se ha robado dinero. Por favor, no sean serios. El Frente Patria es una institución jurídica. El Frente Patria. O sea, es una institución jurídica. O sea, no puede usted achacar en un delito a una persona jurídica. Desde ahí... Pero alguien que se roba 500 millones en una institución jurídica. La inocencia del joven Fausto lo hace a decir que... Para usted lo que dice Fausto, Cález, es una inocentada. Es una inocentada en vista de que debe dar los nombres y apellidos. ¿El Instituto de Previsión está al borde del colapso, Leonel? Ya días. Ah, ok. ¿Y quién ha estado en esa administración? Todo lo Frente. Patria y Justicia. Todo. Gremialista, reivindicador, Frente Patria. ¿Los jubilados reciben 5 mil empiras, Leonel? Yo voy a decir algo. ¿Los jubilados reciben 5 mil empiras? El magistrado. Sí. ¿Y quién ha estado en esa... El magistrado del Tribunal de Aguado? El magistrado del Tribunal de Aguado. El magistrado del Tribunal de Aguado. El magistrado del Tribunal de Aguado. Marco Ramiro Lobo. ¿Él es actualmente directivo del Frente de Aguado? Actualmente directivo. Falso, no es directivo. No es directivo. No es directivo. Mire, yo sí conozco la organización del Instituto de Previsión porque yo me he formado. De la Junta de Aguado. Cuando me dice que por ser joven no conozco, yo creo que lo conozco más que usted. Ramiro Lobo es directivo del Tribunal de Aguado. No funciona. Pregúntele al abogado a nivel nacional si conoce en qué se invierte ese dinero. ¿Y esos premios que le dan entonces son falsos? ¿Cuáles premios? ¿Y es que usted le dan a cada año? ¿Un premio de cuatro días como la Bolsa Solidaria? No, le pregunto. No, y no la Bolsa Solidaria porque le da pena. Bueno, voy a la siguiente propuesta. Otra importante. Tenemos que tener un seguro médico adecuado, pero un seguro que no lo haga en la negociación, solo una junta directiva. Licenciado, fíjate el seguro médico. Espérenme, estoy hablando de la propuesta. El seguro médico no existía en el colegio. El seguro médico se instaló cuando era presidente, que en paz descanse el abogado Oscar García. Antes no había seguro médico. Queremos un mejor seguro médico. ¿Qué ha pasado? Que el seguro médico cada día se ha hecho más difícil por la cuestión de incidencia que tiene el abogado. ¿Qué ha pasado? El anterior seguro que teníamos, por ejemplo, dijo, un ejemplo, se pagaron 20 millones y el seguro pagó 30 millones. Entonces, ¿qué pasa? El colegio, el abogado se ha vuelto una persona no acta en el negocio de los seguros. Eso es lo que ha pasado. Entonces, se ha tratado de negociar, se ha tratado con algunas empresas y las empresas no quieren darle el servicio a los abogados. Esa es la verdad. Permítamelo, doctor. Pero que ambos queremos un conseguro. Pero que me está diciendo el joven Fausto. El joven Fausto, como usted lo está calificando acá, porque usted se está refiriendo que es inocente, que no conoce la problemática. Pero siendo tan joven estoy haciendo más que él durante todos los años que he estado. Está diciendo Fausto acá que hay una clínica al interior del colegio de abogados que no funciona. Le hablo de la propuesta porque me interrumpió. Esa clínica está cerrada. Mejor seguro médico, que igual Lionel comparte que debemos de tenerlo y es accesible para todo y negociado, Lionel, públicamente en una asamblea. Todos tenemos que ver. De acuerdo, acompañen nuestras propuestas porque son las mejores. Segundo, necesitamos un portal de transparencia que existe y es él, pero que no funciona. Hay que mejorarlo. Bueno, tercero, pero no hemos dejado el beneficio. No sé si existe porque yo nunca lo he visto. Yo nunca lo he visto. Y cuesta reconocer. Voy con el tercero. La humildad viene en eso. No se ha malcriado. Estoy hablando de las propuestas porque usted no tiene. Tercero, necesitamos estudios verdaderamente jurídicos, sociales y económicos de todos los abogados que están asesinando y dar propuestas. Más de 150 colegas abogados que han muerto. El colegio no sabe las causas, no ha hecho estudios y ni siquiera se pronuncia. Y esas son cifras oficiales del CONADE. Cuarta propuesta. Cuarta propuesta, incluidos los del Patria y Justicia que se robaron los 500 millones. Ahí están presos. Cuarta propuesta. Miremos cómo hacemos que los fondos, que más fondos, lleguen al Instituto de Previsión, pero con verdaderas propuestas. No golpeándole, déjeme hablar. Pero no golpeándole el bolsillo directo como lo quisieron aprobar el año pasado, un aumento a la cuota, que la paramos. Pero esas propuestas las podemos discutir. Permítame que tengo que ir a la pausa para que usted le responda. Así son los alegatos en los tribunales de justicia cuando van a defender. Así defienden los abogados, miren. Por eso es que está encendido esta tarde aquí. Estoy en planito. El ring de día político pausa y regresamos. Pero esto que estoy en el colegio, conozco más que cualquier viejo que tiene 50 años. Bueno, miren, así entramos al programa. Y no le digo eso a usted, en el poco tiempo, porque me quiero ofender. No, yo no me ofendo porque me diga que soy joven. Ahora es que no está joven. Ahora está viejo. Me quiero ofender por el hecho de que dice que es nuevo en el gremio. Pero fíjese que en los pocos años que tengo de estar en el gremio, yo creo que he hecho más que cualquier señor de ellos que está en ese frente que le ha robado en esta institución. Bien, ahora... Y los jóvenes van a ir a votar, así que no los ofendan. Los jóvenes van a ir a votar y va a ser voto de castigo. Y va a ser voto a favor de la alianza, a favor de Freddy Cerrato. Yo pregunto, bueno, antes de hacer la pregunta, contéstenle por favor, porque ya él, Fausto, hizo formal, ¿cómo se llama? Hay unas propuestas. De propuestas para los abogados de locura. Me faltó una, me faltó una, sí. Me faltó la principal, que es devolverle la beligerancia al Colegio de Abogados de Honduras. Regresarle la voz. Antes el Congreso Nacional, Ramón, no discutía leyes y principalmente las torales en el país de realidad nacional, si no escuchaba la voz del Colegio de Abogados de Honduras. Hoy no se escucha. Hoy no se escucha. ¿Sabe qué pasa? El colegio médico tiene que andar diciendo que es lo malo que tiene el código penal. El colegio médico tiene, otro gremio tiene que andar diciendo que es lo malo. Termino aquí, Leonel. ¿Sabe qué pasa, Fausto? Termino aquí, no, termino aquí, termino aquí. Que termine con la historia. Sí, está bien. No es posible. Tiene razón. Que otro colegio gremial tiene que andar diciendo que es lo malo del código penal. Cuando debe de salir un estudio, una propuesta desde el colegio, no desde un poder del Estado, Leonel. Mire, cuando le digo joven, Fausto no lo hago en una forma ofensiva. Está joven, está mucho más joven que yo. Entonces no es una forma ofensiva. Pero si él se siente ofendido que le diga joven. No, 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 no. Entonces, él voy a decir. Es que lo dice en otro sentido, pero tranquilo. Ahora bien, mire. Abogado, porque no me iguales. La misma de pronto emoción que tiene, ya me autorizó que llegara joven, Fausto. La misma emoción que él tiene, y va a ser de pronto decir cosas con bastante desconocimiento. ¿Cuáles? Mire, existen comisiones que tiene el colegio de abogados que están anexadas, por ejemplo, a IAFA. Comisiones que están anexadas al Congreso. ¿Qué han hecho? A la Corte Suprema de Justicia. O sea, hay diferentes comisiones que están anexadas. Hay comisiones que fueron llamadas al Congreso para discutir el nuevo código penal. Hay comisiones que fueron anexadas a la Corte para discutir el nuevo código de trabajo. O sea, existen estas comisiones. Pero lo interrumpo un momentito. ¿Qué pasa? Mire, esa propuesta debe salir autónoma del colegio, no a través de una comisión anexada, por el amor de Dios. 100 años de existencia. Y el joven Fausto quiere venir aquí a inventar el agua caliente. No, tiene más de 100. Hay un montón de cosas que ya existen. En 1916 se formó. Desgraciadamente. ¿Quién es el que no sabe? Y reitero, me imagino que ha hecho muchas cosas recién egresados. Claro que sí. Ah, qué bueno que la... Qué bueno. Ya ya lo está reconociendo. Yo no les he visto, pero qué bueno que ellas ha hecho. O sea, está bien. Son cuestiones que él maneja de forma prudente. Ahora bien, las propuestas que hace la alianza no son descabelladas. No son fuera de razón. Claro que no. ¿Nos va a acompañar en esas propuestas usted cuando seamos gobierno? También hay propuestas y hay hechos que ha hecho. ¿Nos va a acompañar en esas propuestas cuando seamos gobierno? Claro. Claro, si son propuestas... Lo felicito. Si son propuestas buenas, ¿por qué votar en contra? Aunque hay coronavirus, lo felicito. Miren, es que el problema es que esto no es una lucha política vernácula, es algo gremial. Pero el candidato de ustedes sí dice eso. El candidato es abogado igual que yo. Yo no puedo estar en contra del joven Fausto, ni él puede estar en contra mía porque ambos somos el mismo gremio. O sea, lo que él proponga en beneficio del gremio, yo no voy a estar en contra. ¿Sólo por qué? ¿Sólo por qué Fausto? Claro que no. Felicidad. No, es un proyecto de la alianza, no de Fausto. Y del próximo presidente, Freddy Serrato. Entonces, no podemos estar en contra. Ahora, lo que no podemos es politizar el gremio. Venir y empezar a traer política vernácula a nuestro gremio. Política gremial, no política partidaria. En eso estoy de acuerdo con ustedes. Entonces, esto es una lucha netamente gremial que debemos respetarla como abogados. Permítame que interrumpa acá. No me vengan con cuentos viejos ustedes dos, hombre. Aquí no me vengan a decir ustedes dos que ahí no está metida la política vernácula. Si ustedes representan a Libertad y Refundación, y representan a Salvador Narrala, y representan al Partido Liberal, y ustedes representan al Partido Nacional. Ramón, ya que ha dicho eso, lo reto a cualquier abogado y a cualquier hondureño. Vamos a ver. Que intervengan en este teléfono para ver si he recibido una llamada de un dirigente de un partido político para hacer o qué no hacer en el gremio. Si esa ha sido la historia del Colegio de Abogados y es lo que le ha hecho daño, la política vernácula, cambiémosla. Ustedes no van a permitir como alianza. Iniciemos, iniciemos, Ramón. Ustedes no van a permitir como alianza, si logran la victoria. La vamos a lograr. No van a permitir el partido de abogados de Honduras. No van a permitir manoseo político. No van ustedes a escuchar a Mel Zelaya, a Luis Zelaya, a Salvador Narrala. Escucharlos todos podemos y a todos. Pero que vayan a interceder. Escucharlo lo puede escuchar hasta los mismos del Partido Nacional si tienen buena propuesta. Pero ok. Lo está diciendo acá. Pero eso es muy diferente escucharlo a que usted obedezca órdenes que le den desde ahí. No estamos dispuestos. Y el patria y justicia ha recibido órdenes durante 14 años. Si no, fíjese el Código Penal. ¿Sabe qué digo? ¿Qué le dijeron desde el Congreso? Hacé capacitaciones para implementarlo. Ahí están listos y servidos haciendo capacitaciones. Y yo no digo que el Código Penal sea malo. Porque puede no tener un nuevo Código Penal. Pero hay que atacar las cuestiones. La emoción del Gómez Fausto es porque le viene de política vernácula a la política. ¿Y usted de dónde viene? Ella está confundiendo. ¿No viene de la misma? Ella está totalmente confundida. Venimos de la misma trillera estudiantil. ¿Qué me alegra? Solo que yo me gradué antes porque hace tardar 18 años en graduarse. Cuando yo miro, por ejemplo, a la Alianza y miro a un abogado hace rato que fue ministro de Comercio. Secretario de Estado porque ministro no hay en el país. Y que no le pagó la arancel a los abogados en aquel momento. Y es que era la atribución de él. Y de pronto viene ahora el colegio. Y era la facultad de él. Y me imagino que ella cambió su forma de pensar. Mire, cuando yo miro a una abogada muy respetable, la abogada Fátima Mena, que viene de raíces cachurecas. Porque nadie va a desconocer que el papá de ella fue asesor en el gobierno de Maduro. Esas cuestiones hay que decir. Ya que usted dijo, hablemos con transparencia. Igualmente, el amigo Fausto también viene de una raíz cachureca. Es un derecho político. Pero eso no le quita el hecho de estar dentro del gremio como abogado. Pero desde esos partidos no pueden darse órdenes a nuestros colegios de abogados de Honduras. Las que sí ustedes han recibido. Se confunde, habla con datos en donde no presenten ningún documento de prueba. Vaya el juzgado anticorrupción. Vaya el juzgado anticorrupción. Lo que dijo la abogada Marisabel Espinosa. No, Maribel. No conoce el nombre usted. Imagínese. La abogada Maribel Espinosa de San Pedro Sula. Estuvo en la comisión y que dice. Que votó por el Frente Patria. No, 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 sea serio. Cuando Rodríguez Techo fue presidente. Respeta, sea serio. No, que la abogada votó por el Frente Patria. La abogada Maribel. El voto de secreto. ¿Cómo lo vio usted si el voto de secreto? Porque fue parte del grupo de trabajo de la abogada Rodríguez Techo. ¿Cómo vio usted? ¿Cómo sabe? No, es que el voto de secreto yo no lo vi. Entonces quiere decir que ese tipo de procesos, esos son los procesos amallados que se han vivido. Imagínese que vio el voto, violentó la secretaría del voto. La verdad es que yo digo. Bárbaro. Son mentiras. Y lo que él dice, yo tengo que aprobarlo a fuerza. O sea, desde ahí, desde ahí, mire, la falta de tolerancia. Abogada Leonel, lo que le digo es cómo vio ese voto usted el abogado Maribel. Yo tengo la esperanza porque yo cuando estaba así, por usted era joven, así como fue hasta, yo era así de emocionante. No, pero yo me gradué antes que usted. Pero la manera que fui creciendo, fui agarrando madurez. Leonel, yo me gradué en menos corto tiempo que usted. Yo me gradué en menos corto tiempo que usted. Porque digo, está bien. No nos igualemos ahí. Usted tardó 18 años. Mire, ¿sabe qué le agradezco yo? Sea serio. Yo sé que es un excelente abogado porque tuvo el mejor director, que es un primo hermano mío. Sí, aquí le pido un saludo al abogado Fernando Uñez Moncada. Fernando Uñez Moncada, o sea, fue su director. Y al igual que ellos, también fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Pero yo con elecciones, yo con elecciones. Siendo yo presidente, nunca permití que el estudiante perdiera un periodo. Él sí permitió que perdieran dos periodos. Y aparte que permitió, siendo presidente que perdieran dos periodos, él no perdió sus clases. Él no fue solidario con los estudiantes de la Facultad de Derecho. Le contesto. Cuando se tomaron las universidades, se perdieron, se perdió un año de estudio. Mire, siendo abogado, siendo abogado que tiene varios años, dice que yo hice perder los periodos. Y es que la atribución mía era rector yo para decirse cancela el periodo académico. Se graduaron gracias a las gestiones que nosotros hicimos como presidente. Entonces, esas son las verdades que de pronto él se molesta. O respinga. No, ahí me puedo decir cualquier verdad. Mire, yo soy un hombre de... ¿Se tardó 18 años en graduarse? No, no me tardé 18. Ahí están los registros. Y las notas en cero. Yo entré en 1992 a la universidad. ¿Y salió? De 17 años. ¿Y salió? Me dediqué a trabajar. ¿Y salió? Volví a entrar en el 2008 y me gradué en el 2013. Miren, mi tío, catedrático universitario, mi papá, mis primos, nunca nadie me regaló una clase o una nota. Si yo hubiese sido pícaro, yo me hubiese graduado como muchos se graduaron antes, que no iban a clases. Yo siempre iba a mis clases, pasé mis clases. Soy un hombre, felizmente, 22 años casado, con dos hijos, con un matrimonio estable, en lo cual me siento sumamente orgulloso y que tengo mi carrera como contador y tengo mi carrera como abogado. Ahora, Ramón, Ramón, ya lo dejé hablar, me va a dejar hablar, ahora lo dejé hablar. Y soy catedrático universitario. Ahora lo dejé hablar, ahora mismo a dejar hablar. Permítame. Se va a defender, no se defienda. Me permiten los dos, por favor, yo les pregunto a quien es mayoría en el colegio de abogados hoy por hoy. No, el Frente Patria. ¿Seguro? Mire, es lo que demuestra, espere, hoy déjeme hablar porque yo lo dejé respetuosamente. Es que usted solo quiere usted hablar. Dice que a Ramón lo dejé hablar. Permítame, permítame. Vamos a la segunda pausa para que responda don Fausto Cali. Correcto, pero que me dejé hablar, hombre, que sea serio. Bien, por cuestiones de tiempo, 30 segundos para que le responda. Gracias por el espacio. ¿Cómo deben votar los colegas abogados a nivel nacional? Próximo presidente, el abogado Freddy Cerrato, la alianza de oposición por el rescate del CA. Por la abogada Fátima Mena, a darle credibilidad, a darle confianza al gremio, tengamos un tribunal de honor que verdaderamente responda a los intereses de los agremiados. Principalmente esto, lleves esto. No más corrupción en nuestra noble institución. Y si eso significa, o es sinónimo de, no más patria y justicia. Puede ir a votar el día de mañana a partir de las 8 hasta las 5 de la tarde. No es necesario que esté al día. Es decir, que puede estar en mora, puede ir a votar. Pero puede ir a votar. Y puede ir a votar con tarjeta de identidad también. Si mira irregularidades en el proceso de cualquier bando, mira cuestiones de fraude como las hicieron en el Frente Patria y Justicia en las elecciones internas al candidato de Leonel, denúnciela. No permitamos que sigan esos saqueos. Regresemosle la voz al Colegio de Abogados. Vamos a votar. Vamos a votar y vamos a rescatar el Colegio de Abogados de Honduras. Mire, yo quiero compartir algo. El Frente Patria y Justicia es un frente organizado, mayoritario. La única forma en que la alianza pueda ganar es que el Frente Patria y Justicia decida no votar por el Frente Patria y Justicia. La única forma en que la alianza pueda ganar es mediante un voto de castigo de parte del mismo Frente. ¿Va a haber voto de castigo? Lógicamente hay muchos compañeros dentro de Patria y Justicia que se sienten golpeados por el proceso interno que hubo recién pasado. Hay compañeros Frente Patria y Justicia que de pronto dicen que se van a enfermar ese día y no van a ir a votar. Hay compañeros Patria y Justicia que ese día dicen que van a cruzar el voto. Hay compañeros Patria y Justicia que ese día dicen que van a votar de forma nula. Lo más importante es el Gremio. Lo más importante es el Colegio de Abogados. Las instituciones son pasajeras. Miren, la alianza es la tercera vez que van como alianza. Ya no existe ni el Frente Independiente, ya no existe el Frente Gremialista, ya no existe el Frente Reivindicador. Lo que existe es una alianza que es la tercera vez que van conjunta. ¿Puede perder Patria y Justicia? Claro que puede perder el Frente Patria y Justicia, puede ganar la alianza, siempre y cuando el Frente Patria y Justicia así lo quiera. ¿Usted va a votar por el señor abogado... Freddy Serrato. En este momento... ¿El señor Menardi? Menardi es el candidato. En este momento, de forma personal, estamos pensando realmente si vamos a votar, no vamos a votar por el Frente Patria y Justicia. ¿Va a votar de esta forma? ¿Se la doy? ¿Se la entrego? Para que vea la forma de cómo votar. No, no, ya sabemos, ya la experiencia que tenemos dentro del colegio, sabemos cómo votar, le agradezco mucho. ¿Va a votar por Menardi? ¿Verdad? ¿Va a votar por Menardi? Estamos pensando, Fausto, soy sincero y transparente. ¿Él hizo fraude de su candidato? Estamos analizando todo eso. ¿A el abogado Walter? Walter Pineda ganó las elecciones internas del Frente Patria y Justicia, desgraciadamente se dieron cosas no correctas. Bueno, cuando yo escucho al abogado Núñez, entendería entonces que hay mucho resentimiento del movimiento del abogado Walter y que de repente se puede ver reflejado esto en las elecciones y en los resultados del día de mañana. Esperamos que todos los abogados, ¿cuántos abogados son aderidos? Habemos más de 25 mil en este momento. ¿Todos están habilitados? Todos están habilitados. Bueno, 25 mil abogados votan. Y hay que romper esa patria y esa indiferencia, porque ¿sabe qué ha pasado? No ha votado ni la mitad, Leonel. ¿Y por qué? Es culpa de las juntas electorales de que siempre ponen... Pero 8 mil abogados se van a votar en paz. Sí, eso es nefasto. 8 mil abogados. Eso es nefasto. Votemos esa indiferencia, a Patilla, puede votar. Y si denuncia esa junta electoral actual que está... Puede votar aunque usted mora, puede votar con identidad. Es una junta electoral nacional electoral antidemocrática. La actual junta. La actual junta. Bueno, lo está diciendo un miembro de patria y justicia. Es antidemocrática porque si hay 300 abogados en La Paz, ¿por qué mandan a hacer solamente 120 votos? Tienen que mandar a hacer 300 votos. Y hay que tener mucho... Porque el departamento de Santa Bárbara creo que no van a haber elecciones. Ahí hay conflicto en Santa Bárbara. Solo hay la planilla de la alianza. Yo les agradezco mucho a ambos. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias. Gracias a ambos. Que todo sea... Todo se desarrolle de la mejor manera en las elecciones del Colegio de Abogados de Honduras. Buenas tardes.